Vamos a otro video de MatKai Hoy es navidad Acá en la Argentina todavía no va a hacer la noche Feliz navidad Feliz navidad para todos que los pasen bien Bueno, solo este video Este año no podemos hacer una hora, pero bueno Porque me agarro esta pandemia La pandemia Agarro la pandemia, entonces podemos hacer una hora, pero si quieren chicos Vamos a ver si el año No hay más pandemia Ahí se van a grabar Bueno chicos, que la pasen bien